bienvenidos una vez más a su canal de youtube luis show la oportunidad es esta de usted formar parte de nuestra comunidad que va en crecimiento suscribiéndose a nuestro canal activando la campanita de notificación y por supuesto compartiendo y comentando nuestro contenido este vídeo antes que nada yo quiero hacerla aclarando de que no hay nada personal ante la imagen de una dama de una mujer tan hermosa aparte de también demos inteligente y capaz como lo es nuestra querida nabila tapia pero hay ciertas cosas que mucha gente a través de las redes sociales me han enviado sobre esta situación yo no tiendo a tocar temas personales de pareja ni de ningún tipo de información que envuelva la integridad de lo personal de una figura pero en este caso ya hay muchas informaciones que están distorsionando lo que quizás nabila intentó decir para ella desahogarse para ella liberar esa presión emocional para también poder superar alguna situación la cual ella está pasando en estos momentos que ya todo el mundo conoce de las operaciones y extracción del polímero que en un momento ya se implantó para como dice en las declaraciones para poder complacer a su pareja en ese momento que era don miguel o a lo cual le damos ese punto a favor verdad de valor y también de respeto de que ella pueda utilizar su palabra su voz para poder salir de una situación un poquito complicada porque ahí se vio afectado el plano personal que ya lo dejó a un lado para ella poder asumir la postura ante don miguel o que era su pareja en su momento a donde lo vemos mal y que quise comentar en esta o en este contenido en esta situación de que veo mucha gente distorsionando la información tratando de buscar kiki ya tratando de buscar un enfrentamiento de que si miguel o les responde de que si navila estos señores ya esas personas tienen un pasado y esas personas no residen no tienen una convivencia en común a menos que sea por una comunicación directa por una niña que aire por medio y eso es entendible entonces dejemos de vivir el sensacionalismo de ver a la otra persona involucrada en problemas para uno sentirse bien y darle ese morbo a lo que realmente no lo tiene la vida quizás se fue fuera de tono de algunas expresiones o ya sintió que debió hacerlo de esa manera porque era lo que ella quería decir o hacer y está en toda su libertad que pues pone en duda la integridad moral y la integridad también personal de don miguel o ya que ya en las declaraciones dijo de que pues que don miguel ella ha salido de la relación con un miguel o por temor a contraer una enfermedad de transmisión sexual por la situación que vivía miguel o de que ya había tenido tres niños dos niños fuera del matrimonio contemporáneo a su relación sea estando con ella estaba con más mujeres que fue lo que ella es de claro y ella salió de esa relación por temor a no contraer una enfermedad de transmisión sexual esto ha sido muy mal valorado en la parte de que no por miguel o más que por miguel o por ella y por la niña en mi plano personal se ve fuera de contexto de que estas informaciones procedientes de su madre procediendo de su madre sea atribuida en un momento de la vida de esa criatura que la gente no olvida la gente con chole vive tanto el ver mar al otro que en un momento determinado podrían utilizar esta declaración en contra de su propia integridad emocional de la niña y ahí es que yo voy que quizás se le fue la mano a nabila tapia si se le fue la mano no por declarar su situación sino por lo que podría provocar esas declaraciones en contra de su propia hija y miguel oa esto dijo que él nunca ha hablado en contra de sus parejas de la madre de los niños que él mantiene una relación de comunicación con la madre de su niño que hay que ver tuve ese trasfondo realmente pero yo siento que nabila también lo sintió mucho ya que con chole usted también ponerse en la posición de ella y si menospreciar a miguel o es mucho usted dedicarle tiempo a una pareja dedicarle tiempo a un matrimonio a una relación dejar lo profesional lo que va con el crecimiento lo que usted ha luchado o ha soñado obtener y que eso que usted sueña obtener le llegue en un momento usted tener que dejarlo a un lado por darle todo a una familia que al final de la jornada con toda la buena intención quizá no sea lo que usted esperaba eso tiene un trasfondo también bastante complicado en la parte emocional que quizá mucha gente no lo entiende porque no le ha tocado vivir y hay que vivir esas situaciones para usted poder colocarse en los zapatos de estas personas que hoy en día tienen un enfrentamiento más psicosocial que realmente personal porque yo le juego usted que en el momento de que nabila hable con miguel o de cualquier situación de la niña miguel o le responde miguel o le toma la llamada miguel o asume el compromiso de ser padre de una bella criatura como lo conocemos y también como es living que es algo esencial e importante también para miguel o que miguel o tenga su situación personal de quizá no compartir carácteres con esta pareja que en un momento fue nabila tapia eso es muy muy delicado y no debemos meternos en esa conversación nosotros los fanáticos nosotros lo que vemos desde fuera esta situación porque usted no sabe lo que realmente se mueve o se dio en ese momento y qué conflictos problemas podría traer la vida tiene su pareja me imagino también que don miguel o tiene su pareja mantiene su relación en base a lo que establece el poder criar una niña en salud inteligente bella hermosa como lo es nuestra querida ya en en la parte popular living porque lleva uno besos niños como como parte esencial de del crecimiento de un artista el valor que ellos mismos le dan y uno hasta se familiariza sin conocerlo sin tratarlo y le coge cariño un cariño bastante bonito porque ya los fanáticos asumen un respeto un respaldo una emoción con ese artista con esa familia que en un momento fue y eso hay que cuidarlo mucho quizá nabila no me dio sus palabras en ese momento quizás se precipitó crisis a quizás también lo hizo de manera intencional lo hizo de impulso y no pudo medir esta situación de lo que vemos fuera un poquito de lugar más y poder hacer una comparación luego de que su padre y su madre tuvieron una situación desde que se dejaron se divorciaron porque pasó esto y esto y esto y eso puede herir los sentimientos del niño es lo que podemos valorar y está en todo su derecho usted debe respetar eso yo debo respetar eso lo mismo ha sido miguel o que expresó que respeta que no nunca ha hablado mal de ninguna de las madres de sus hijos y creo que debemos dejarlo de esa manera no darle más larga no darle más pie mucha gente enviándome que hablar a que dijera algo no 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 podemos nosotros ser tampoco sensacionalista a la hora de hablar a una situación que no nos corresponde como persona no no corresponde tampoco como figura ni nos corresponde tampoco en lo lateral ni vemos ningún tipo de involucración en esa situación que vivieron una vila y domiguelo y que si en un momento ellos llegan a un consenso y se mantienen una amistad porque obviamente tienen que mantener una relación y una comunicación por la niña todo lo que se está hablando quedaría en el aire ella expresó de que si esos cambios por miguel o porque él quería verla así por complacerlo a él quizás fue un error de ella que ya ya sabe que si fue un error y que tiene que reestructurar ese error ya ya se hizo ciertas operaciones cierta también en reconstrucción de esa parte del cuerpo sacándose extrayéndose los polímeros los biopolímeros que se había inyectado y eso es lo que tenemos que valorar que ha sido una mujer fuerte que ha sido una mujer capaz una mujer que le ha dado frente a las situaciones no tampoco dañando la imagen de ella porque pasó esto y esto no 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 cada quien tiene un momento incómodo en la vida creo que mucha gente también vive muchos momentos incómodos en la vida los cuales no nos permiten a nosotros analizar y ver las cosas desde un punto de vista favorable en el momento que lo que le pasó a navidad qué fue lo que le pasó a navidad por lo que conocemos ya tiene una pareja y nunca hemos visto de que no porque miguelo han dicho esto y esto y esto de navidad que por aquí que que la ha menospreciado que ha hablado mal no 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 y eso también es un punto a favor de miguelo a pesar de su condición a pesar de lo que haya pasado en esa relación y nosotros debemos respetarlo es lo que yo pido por eso trate de hacer este vídeo es lo que yo pido de que usted respete esta situación y que pues los dos puedan superar esto y no entrar en conflicto porque eso a nadie le da puntos a favor al contrario mejor les resta de enfrentar a modo miguelo como artista como hombre en contra la imagen y figura de navidad pues va a traer una situación de conflicto peor y aún todavía peor más peor para la niña y la familia recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube activar la campanita de notificación y por supuesto dejar sus comentarios hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!